¡Gracias! 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 Ok, ok. Por último vez me llamó aroj que me llamó mi hija de mi hija accidente. Ok, mi hija, no me llamaré. Pero cuando los llegan, ¿verdad? Sí, ok. Me hablaré. Adiós. 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 Adiós entonces no está ahí. ¿Vale no puedo ir? ¿Vale? ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! No me importa. ¿Por qué sabes, Salman? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? No, no. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Sí, probablemente yo no soy. Porque la luz del mundo, la luz del agua, la luz de mi dentro. ¿Y tú sabes? ¿Quién quieres hablar conmigo? ¿Qué es lo que hay aquí? 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 No me ha pasado, no me ha pasado No me ha pasado, no me ha pasado ¿Vale a cambiar las manos? ¿Vale a cambiar las manos? ¿Vale a hacer un confinamiento? ¿Vale a cambiar las manos? No me ha pasado, no me ha pasado No me ha pasado el pecado No me ha pasado... No me ha pasado el pecado No me ha pasado, no me ha pasado Pueblo maestro, no me ha pasado ¿Vale a hacer el pecado? ¿No tienes que darlo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.